...donde relata y considera que la acción de Ignacio Pesa es estar atrapado y se estaba quemando. Ya sabemos que más del 90% de su cuerpo lo tiene quemado. Está dando una lucha tremenda por su vida. Ella lo considera un héroe. Adelante Andrés Cañulev. ¿Cómo está? Buen día. Yo le veo que se mueve la boquita a don Andrés, pero no le estamos escuchando, así que vamos a recuperar ese audio. Y en la portada de las últimas noticias salen... Eso mismo tiene que decir, Po. Vaya, vaya. Mira, porque sale en la portada de las últimas noticias. Dice, estos jóvenes sacaron a Nacho Lastra del Fuego. No tuvimos miedo, Fabián Pinilla y Emanuel Soto reparaban el aire acondicionado de Sernatur cuando se produjo el accidente del ex de doble tentación. De hecho, acá estaban haciendo trabajos en la noche del accidente y gracias a su rápida acción pudieron salvarle la vida. En realidad, a Ignacio Lastra. Fabián Pinilla, chileno. Emanuel Soto, venezolano. De hecho, ellos son técnicos en aire acondicionado. Dice, a ver, voy a ver... Bueno, les hacen unas preguntas acá. ¿Cómo lo sacaron? Y le preguntan a Emanuel, ¿cómo sacaron a Ignacio? Fue complicado porque él en ese momento ya tenía parte de su espalda con llamas. No sabíamos por dónde tomarlo. Fue desesperante y angustioso para nosotros en ese momento. No queríamos hacerle daño y tampoco quemaron nosotros. No sé cómo logramos sacarlo y tirarlo al suelo para poder asistirlo. Qué difícil. Poco después explotó el auto. Pero, ¿cómo lo ayudaron de ahí? Dice. Nos sacamos los polerones, las chaquetas y hasta las poleras para poder combatir el fuego. Pero nada funcionó. En un momento nos damos vuelta y vimos que un guardia del Senatum nos trajo un extintor pequeño. Lo tomamos y recién ahí pudimos apagarle el fuego. ¿No les dio miedo? Le pregunta el periodista. La periodista Mónica Farcas. En el momento no tuvimos miedo. Solo pensamos en ayudar a alguien que pudo ser mi hermano, un amigo o cualquier persona. No medimos el riesgo, confiesa Pinilla y sigue con la historia. Luego lo tomamos entre los dos. Y con otra chica más lo cargamos hasta la vereda para alejarnos totalmente de las llamas. Después de eso llegó la ambulancia que lo trasladó a la clínica, enfatiza a este joven. Bueno, ahí cuentan un poco. Tremendo relato de los dos. Tremendo relato. Tremendo relato. De hecho. Ya lo decíamos el viernes, ellos tuvieron una acción súper, súper valiente. Recuperamos el auto. Digo, dice algo que llama mucho la atención acá en las páginas, porque esto pase, lo comentamos, es el día viernes. Lo comentamos el jueves. Dice, Emanuel Soto, el venezolano, dice, igual me da pena que la gente que llegó antes que nosotros se pusiera a grabar. Si hubiesen ayudado a Nacho, no se habría quemado tanto. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? La misma observación le hicimos nosotros, porque hay gente que, insisto, nos llegaron un montón de videos y uno dice, claro, yo entiendo a una persona de un edificio, que graba de tarde no tenía nada que hacer, incluso podría hacer algo, bueno, pero ya. Pero la gente que está al lado, a mí me molesta, me llama la atención. Y también uno entiende que a esas personas que están más cerca del lugar donde se está produciendo el accidente, les dé temor y se vayan, se corran. Entonces es muy grave. Claro, pero las personas que se quedaron ahí solo para grabar y no para ayudar. Claro. Bueno, eso de todas maneras lo enfurece mucho y él relata los minutos previos al accidente. Dice, estábamos casi listos, pero pasadas las 23 horas sentimos un estruendo muy grande. En un comienzo pensamos que se había derrumbado un edificio o algo así. Salimos corriendo inmediatamente y al llegar al frontis del Senatur vimos un auto volcado y con un poco de llamas, dice Grega. Cruzamos la calle sin mirar si venían autos o no. Saltamos la barrera que iría la avenida y vimos a Julia que estaba saliendo el vehículo y la ayudamos. Destaca su colega Manuel Soto, oriundo de Venezuela, padre de una niñita de tres años y quien lleva apenas dos meses en nuestro país. El jueves pasado era su primer día de trabajo con contrato. Complementa con el relato. Me di cuenta que había otra persona en el vehículo. Nacho estaba con la cabeza y parte del tronco fuera del auto, por la ventana lateral del piloto, pero no podía salir, explica. Es increíble porque esto es casi milagroso porque era, llamaba la atención y de hecho yo lo comentaba el día viernes respecto a por qué había personas trabajando en el Senatur pasadas las 23 horas del día jueves. Y ahí se entiende la razón por la cual estos dos jóvenes estaban en ese lugar. Y menos mal que estaban. Absolutamente. Claro, en ese minuto es tanta la rapidez con que se provocan los hechos porque choca primero contra un semáforo, pasa a llevar otro auto y todo y la explosión o las llamas empiezan de manera inmediata. Que si ellos no hubieran estado de manera tan alerta o a lo mejor no les hubiera llamado la atención el sonido, poca acción hubiera quedado de margen. Y lo que hablábamos recién, ese tema de grabar, porque ellos siguen criticando esta situación. De hecho, Emanuel por su lado tiene una opinión crítica respecto a las demás personas que llegaron al lugar del accidente. Y me gusta mucho que haya gente que se haya puesto a grabar lo que sucedía en vez de detenerte y ayudarle, prestarle una mano a alguien que lo necesitaba. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Me da pena que la gente que llegó antes que nosotros se pusiera a grabar. Si hubiese ayudado Nacho, no se habría quemado tanto. Quizás si nosotros no lo hubiésemos sacado del auto, él hubiese muerto. Pero la gente que estaba pendiente de grabar no lo hizo. Tenemos que cambiar. No puede ser más importante grabar un video que salvarle la vida a alguien. En este tipo de accidentes, no es la primera vez que pasa, y yo he escuchado muchísimos testimonios, porque nosotros nos hacíamos la pregunta válida el viernes, ¿qué habrá pasado con las personas que rescataron a Ignacio? ¿Se acuerdan que era una de nuestras inquietudes? Preguntaba mucho, si es que estaban quemados, yo me preocupaba. Sí, y en situaciones de muchísima adrenalina hay cosas inexplicables. Le ha pasado a bomberos, le ha pasado a personas del SAMU, le ha pasado a rescatistas, le ha pasado a personas que viven permanentemente en el límite, en el riesgo. Y estos jóvenes, yo creo que si es que lo hicieran preparado, capaz se lesionan, capaz se queman, capaz no son capaces de poder sacar a Ignacio. Entonces, en situaciones extremas, la adrenalina finalmente te juega a favor. Y esto lo demuestra, porque ellos dicen, oye, no sabemos cómo, pero logramos sacarlo y salieron ilesos. Absolutamente, es clave el testimonio de ellos, y el accionar de ellos es aún más importante. El accionar cambió esto entre la vida y la muerte. El testimonio es para adelante, oye, no grabemos, hagamos algo, llamemos, ocupemos el teléfono para llevar a alguien que sepa. O sea, se puede ocupar para tantas cosas el aparato telefónico que va a estar grabando a una persona que se está quemando. O sea, es lo que llama la atención, los jóvenes también. O sea, Emanuel Soto tiene 20 años, Fabián Pinilla tiene 27, son jóvenes, muy jóvenes, valgo lo redundante, que tomaron una muy buena decisión al final. Se arriesgaron, cruzaron, como lo explicaban muy bien y relataban, sin mirar si siquiera venían otros autos por la calle y decidieron tomar esta súper decisión de, en realidad, sacar a Ignacio, tratar de ayudarlo, sacarlo por la ventana para que él no sufriera más quemadura de lo que ya estaba sufriendo. Y como que tuvieron que pensar en su momento, porque si ya se le, lamentablemente, como relatan acá, ya estaba parte de su cuerpo prendido en fuego y en llamas. Para ellos no fue fácil pensar, analizar la situación, funcionaron en coordinación también. Yo creo que fue súper bueno el actuar que tuvieron, Karina. Y además, destacar lo rápido que llegaron tanto bomberos como el SAMU, porque cuando ellos, una vez que los sacan, si bien ellos son los primeros que llegan al auto que ya se estaba incendiando antes de la explosión, una vez que los sacan del auto y hacen una especie de camilla junto a otra niña, que relata muy bien ahí uno de ellos, el SAMU ya los estaba esperando, los funcionarios del SAMU ya habían llegado, se habían bajado el vehículo, habían llegado al lugar con los primeros auxilios listos para poder entregárselos a Ignacio. Entonces, todo se dio en términos bastante coordinados respecto de la respuesta también de otros organismos de emergencia. Eso no implica que Ignacio está en un estado súper grave aún. Sí, claro. Y tal como lo manifestó el doctor Ristori, ¿no? Sí. Leonardo Ristori. Leonardo Ristori, que él va a pasar un periodo muy largo quizás, donde va a estar muy delicada salud y una recuperación que implica estar luchando entre la vida y la muerte permanentemente. Sí. Y además que lo que hemos visto en otros casos donde se han producido quemaduras de esta envergadura es que muchas veces los pacientes van teniendo una evolución estable, de repente tienen un pequeño repunte y a veces decae de nuevo. Entonces, es una situación de inestabilidad. Son meses de recuperación, son meses de rehabilitación y de trabajo psicológico. También lo destacaba el doctor Ristori el otro día. Que no solamente se le apoya de una manera física para que él pueda recobrar sus funciones y pueda tratar, entre comillas, de volver poco a poco a hacer algunos movimientos, sino que también se le apoya psicológicamente porque el trauma es muy fuerte. Mira, de hecho, acá lo explica también, hoy día estamos hablando de la recuperación, gracias a Dios, de Ignacio Lastra. Y José Luis Piñeros detalla el tratamiento al que podría someterse Ignacio Lastra y las necesidades que tiene. De hecho, según los reportes médicos que ha realizado la clínica Indiza, donde está internado el ex de doble tentación, Ignacio Lastra, tiene cerca del 90% de su cuerpo quemado, que era lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Pero por esa razón la familia ha realizado llamados para conseguir injertos de piel que permitan ayudarlo a su recuperación una vez que salga del estado de gravedad en el que se encuentra. Pero, ¿cómo funcionan los injertos? ¿Cómo? El cirujano plástico José Luis Piñeros, del área de quemado del Hospital de Trabajadores, explica la situación. Cuando un paciente como Ignacio tiene ese porcentaje del cuerpo quemado, lo que hay que hacer es sacarle la piel que está quemada para cubrirla con algo transitorio. Pero en ese caso, se debe utilizar piel donada de una persona fallecida o de cerdo. ¿Pero cómo se hace? Pregunta el periodista. Para poder graficarlo bien, imagínate el caso de la donación de órgano. La persona que no padece ninguna enfermedad o una contraindicación puede donar su hígado, riñón, el pulmón, etc. También la piel, para que sepamos eso, que es súper importante. ¿Y el órgano más grande? Del cuerpo, de todas maneras. Esta se manda a un laboratorio, se limpia y se realizan otros procesos que son más bien largos. Acá en Chile se manda a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para pasarla por radiación gamma. Así queda apta para utilizarla en sustitución de la piel mala que se sacó de un paciente. Esa piel es transitoria y puede durar un máximo de 10 días en la persona afectada. Solo 10 días. Solo 10 días. O sea, todo ese proceso de pasar por radiación, que es un tremendo trabajo y que requiere mucha especialización. Solo 10 días. ¿Qué pasa después? Doctor, le pregunta al periodista. Transcurridos esos días, se utiliza la piel, o sea, se utiliza la propia piel del paciente que ya debería estar más estabilizado para volver a operar. Aun cuando tenga un gran porcentaje del cuerpo quemado, preguntan, primero hay que tener en claro el nivel de las quemaduras que tiene el paciente. Si una es de primer grado, claro, es la llamada por la, es la quemada que, dice llamada, pero es la quemada que uno sufre por el sol, donde la gente se hincha, luego queda rojo y luego duele un poco. Luego, la quemadura de segundo grado o las intermedias en donde se produce un cierre espontáneo y un regeneramiento que, si no es tratado de una manera correcta, se debe operar para sacar la piel mala. No es tan simple. No es tan simple. Al teléfono tenemos, Carola, a uno de los héroes, a uno de los valientes jóvenes que aparece en la portada de las últimas noticias, Fabián Pinilla. ¿Cómo estás? Buen día, Fabián. Gracias por responder nuestro llamado. Lo primero es felicitarte, lo dijimos el viernes, fuiste tú y tu amigo muy, muy valiente, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Te felicitamos, de verdad. Hiciste lo que quizás muy pocos haríamos y además hacerlo bien, porque una cosa es intentarlo, pero además hicieron las cosas correctamente. Mira, pasó muy rápido. No nos dimos cuenta de nada de lo que hicimos. Fue algo que lo hicimos sin pensar. Sin medir riesgos, sin medir nada. Fue una cosa que ni nosotros nos podíamos explicar qué pasó, cómo pasó, qué hicimos, cómo lo logramos. No nos explicamos eso. Realmente fue algo como toda la familia lo ha dicho y nosotros lo dijimos también en un momento. Fue un milagro. Estaba todo planeado para que él se salvara, que llegara la ambulancia, todo en el momento preciso, si todo funcionó como un reloj. Fabián. Sí. Buenos días, hablas con Carolina. Hay varias dudas que teníamos el viernes y que quizás tú nos puedes ayudar. Por ejemplo, ustedes cuando se acercaron al auto, lo relatan acá en las últimas noticias, estaba ya en llamas una parte. Ustedes se dieron cuenta de que este auto iba a explotar, tuvieron miedo, no tomaron en consideración eso. Mira, nosotros en ese momento, te mentirías si nos dimos cuenta de que iba a explotar, que iba a pasar algo, nada. Nosotros nos lanzamos al vehículo, vemos que Ignacio viene sacando a Yuli, porque Ignacio la sacó y ella venía saliendo ya, automáticamente ya estaba fuera. Cuando ya salió una pareja de jóvenes, la asistió y la llevó a una orilla, pero Ignacio, al minuto que sale Yuli, vemos que mi compañero me dice, hay alguien más en el vehículo y vemos que viene Ignacio saliendo del vehículo y ahí es donde tratamos de sacarlo y de primera instancia no pudimos sacarlo. ¿Él estaba atrapado en el vehículo? Porque él es alto, grande, estaba atrapado. No, él no estaba atrapado, lo que pasa es que Ignacio es muy grande. Ya. Una persona de casi un metro noventa y cinco, cien kilos, que nos decía la familia más o menos lo que pesaba, y nosotros dos con la adrenalina con todo y aparte no podíamos tomarlo, no podíamos de dónde poder afirmarlo para poder sacarlo. Claro, y usted una vez que lo sacaron, comentan acá en el diario, se sacaron la ropa, los polerones, las poleras que tenían puestos para apagar el fuego, porque él mientras intentaba salir, más se iba prendiendo, cuéntanos un poquito eso. Mira, Ignacio, en ese momento cuando lo vemos que está parado, tratamos de sacarlo en una instancia, no pudimos. No, él, él, en su consciente, él levantó los brazos, nosotros pudimos meter las manos entre medio de su axila, él dio un impulso, porque nosotros decimos que él nos ayudó a sacarlo, él dio el impulso, y con otra persona más que llegó, que realmente no me acuerdo si era un personal del SAMU que estaba civil, o un personal de bomberos, pero lo pudimos sacar, lo dejamos en una orilla y empezamos a apagar el fuego de su ropa. Fabián, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto, esta acción? Segundos. Segundos, o sea, actuaron muy rápido. De segundos nosotros lo sacamos del vehículo, lo colocamos un metro, dos metros del vehículo y el vehículo explotó. O sea, fue, pero así, a segundos de que llegase a mayores, en realidad, porque el vehículo explotó, y vimos en las imágenes que explotó de forma muy violenta, estuvieron a segundos ustedes también de quemarse. Nosotros preguntábamos acá y nos consultábamos el viernes con respecto si ustedes habían sufrido quemaduras, o sea, ustedes no alcanzaron a estar ahí cuando el auto estaba completamente prendido. Mira, nos consultábamos ahí cuando el auto, y igual estaba una parte del considerable prendido, que es la parte del piloto y copiloto, lo que es tablero, pero a nosotros no nos pasó nada, si nosotros decimos que esto fue todo un milagro, porque no nos pasó nada, fue todo en el momento preciso, lo sacamos justo, llegó la ambulancia en el momento preciso, no sufrieron daño a otras personas, fue todo... ¿Quién llamó la ambulancia? ¿Tú supiste eso? Mira, la ambulancia, nosotros dejamos a Ignacio en la vereda, un segundo la ambulancia ya estaba ahí, ya venía al camino, una cosa muy rápida, a Ignacio lo encamillaron y se fue a la clínica. ¿Él estaba consciente, Fabián, cuando ustedes hacen esta acción? Mira, hasta el momento que nosotros lo sacamos del vehículo, estaba consciente. Él en todo momento estaba preocupado por su polola, su polola, su polola, en un momento él decía, apáguenme, apáguenme, apáguenme. ¿Y ustedes le alcanzaron a decir que Julia había salido antes y que estaba atendida por otras personas o no? Sí, nosotros cuando le dijimos a él que su polola estaba bien, él ya se tranquilizó. Pero él en todo momento estaba preocupado de su polola. Fabián, ¿ustedes tienen algún tipo de preparación adicional? ¿Tú, tu compañero también, algún tipo de preparación en primeros auxilios? Nada. ¿Que le hubiera ayudado a afrontar esto? Nada. Nada, nosotros no tenemos preparación en nada y todo salió como si hubiera sido una película de acción. Sí, y como a pura fuerza nomás, ¿no? A puras ganas, empuje de poder ayudar. Mira, si fue, nosotros no... Si tú me decís qué pensaron cuando abrieron la puerta, yo te diría que nada. Nosotros nos bloqueamos y... Actuaron nomás. Vimos el auto y corrimos al auto pensando que podía haber sido mi hermano, mi papá, un familiar, un tío. Pensamos que podía haber sido cualquier persona. Nosotros, mira, con decirte que nosotros no sabíamos quién era hasta el momento de llegar a la clínica. Claro. Fabián, una pregunta. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que corrieron un riesgo también? Ya en la clínica, a la hora, porque en el minuto evidentemente el valiente espíritu que tienen no los hizo pensar. Y eso fue muy bueno. Nosotros recién nos dimos cuenta de qué es lo que habíamos hecho el día de ayer. Y lo comentaron, hablaron por teléfono, se juntaron tú y Emanuel. Nosotros siempre, un ejemplo, Emanuel es como mi hermano y entonces ha estado todo el tiempo conmigo acá. Hemos estado juntos en la clínica. Le he mandado pendiente uno del otro de cómo está la situación de Ignacio, de estar pendiente de la familia. Oye, ustedes relatan aquí en las últimas noticias, me gustaría que me lo confirmaras acá también, que les molestó mucho. A mí también comparto absolutamente lo que dicen, que había gente que estaba grabando en el celular o sacando fotografías. Mira, fue una impotencia muy grande esa. Gente sacándose selfie mientras el auto se quemaba. Gente grabando... Exactamente, gente que estaba grabando mientras asistían a Yulia o mientras asistían a Ignacio. Yo creo que le deben haber mandado un millón de videos de sus caras, de su cuerpo, de cómo lo estaban asistiendo, qué es lo que pasaba, cuándo se estaba quemando. Porque mientras nosotros lo estábamos pagando, porque en el video se ve que lo sacamos, lo estamos pagando y de repente llega mucha gente. El 2% de esa gente estaba tratando de ayudarnos también, pero a la misma vez estaba grabando. Y esas personas que grababan... Después cuando se genera la primera explosión, la más grande, que fue la primera, mucha gente se salió y quedamos tres personas ahí que somos los que movimos a Nacho hasta la vereda. Claro. Qué fuerte. O sea, había mucha gente y cuando explota el auto... Desaparece toda la gente. Y quedamos solamente tres, que es una pareja, mira, había una pareja de pololos que estaba comiendo sushi. Y gracias a ella, que ella me hizo reaccionar también en el momento que me dice, saquémoslos de aquí, va a seguir explotando, saquémoslos de aquí, que va a seguir explotando. Ella fue la que nos dio la idea, porque nosotros estábamos a metros del vehículo y que seguía explotando. ¿Y de ellos no supiste más? Y ahí fue donde nosotros lo corrimos a la vereda, lo dejamos en la vereda y lo dejamos en la vereda y atrás ya venía el Samu ya en cosa de segundo. De esa pareja no supiste más, ¿no? No, no hemos sabido nada más de ellos, nada de ellos. Pero gracias a que ella me dijo, corramos y nos lo sacamos y lo pudimos correr. Y también ella muy valiente, ella de haber una mujer, haber tomado a un hombre de la contactura de Ignacio, era sorprendente. Yo creo que como dicen ustedes, la adrenalina fue tanta que hizo hacer cosas que de repente uno no hace cotidianamente. No, y que les dio la fuerza también, porque tú lo decías muy bien, Ignacio es grande, me imagino que debe ser un hombre con peso. ¿Cien kilos? ¿Cien kilos? No era fácil sacarlo cuando él solamente extendía sus brazos y ustedes lo agarraron desde las axilas para poder sacarlo. ¿Pero qué pasaba con Fernanda, con Yulia, perdón? Mira, claro, que dijeron que Yulia estaba proyectada por el parabrisa, que ella salió por el parabrisa en ningún momento. Eso no es así. Nosotros abrimos la puerta de Cernatur y vemos que va saliendo una mano desde la ventana del piloto y era Yulia la que venía saliendo. Y de repente, como una cosa, igual que en las películas, Yulia sale como rápidamente del vehículo, como si usted era consciente, era todo, rápidamente sale del vehículo y otra pareja viene, la toma y se la lleva a una vereda, a un semáforo como 5, 10 metros más allá. Ya. Pero a Yulia nosotros decimos que Ignacio la sacó, él no sabemos cómo, él está en el momento en sí, él seguía consciente que la pudo sacar. De hecho, se comenta que ella al parecer comentaba que él desagrochó el cinturón de seguridad. O sea, él claramente, como lo explicas tú y ya lo dejas muy claro, que eso se agradece, él la ayudó, le sacó el cinturón de seguridad y la expulsó del auto también, me imagino, con su fuerza, ¿no? Exactamente, él la sacó, si nosotros decimos, en ningún momento, que digan que alguien ayudó a Yulia, que algo, no, no, Ignacio la sacó, Ignacio fue la persona que la sacó a ella, que la salvó. Él fue el que no sabemos de dónde, cómo y la situación que ella salió, ella, él la sacó porque ella estaba hacia el piso, con el auto volcado, ella estaba a ras de piso. Y él no sabemos si la tomó, no sabemos cómo, él la sacó por entremedio y salió. Fabián, mira, tenemos una nota donde justamente está tu testimonio, el de Manuel, tenemos más adelante un contacto en directo con Luis Ponce, que está justamente con, que Luis Ponce es el chofer, chocado por Ignacio. Aguárdanos ahí un segundo, por favor, amigo, vamos a ver esta nota y ahí está, ahí está justamente Lucho Ugalde, vamos a estar contigo, Lucho, en cualquier momento para conversar con Luis Ponce. Pero vamos a poner en contexto con la siguiente nota y seguimos conversando con Luis, que está con Luis Ponce, el chofer del Uber, que fue impactado lamentablemente por Ignacio Lastra. Aquí está. Empezó a girar y girar y girar hasta que empezaron, reventó el estanque de gasolina. Acabo de ver el tipo con todo un portavoz, que no está desesperado. El vehículo explotó mientras lo estábamos corriendo. Cuando él ya está sin llamas, grita mis papás y el auto explota. Yo me desplomé, pensé que aún había personas en el auto. Es una imagen que sigue en la retina y que es el comienzo del drama, que hoy vive Ignacio Lastra, un chico reality y protagonista de diversas páginas del espectáculo. Un lamentable episodio que protagonizó junto a su novia, Julia Fernández. Mira, gracias a Dios, yo me siento bien. Creo que cerca del Nacho yo estoy mucho mejor, porque no me acuerdo mucho, todo lo que pasó fue muy rápido. Me acuerdo del auto dando vueltas y de las llamas viniendo así a mi rostro. Julia dice que Ignacio se transformó en su héroe. Un desgarrador audio que sale a la luz mientras todos sus familiares y cercanos quieren intentar entender cómo sucedió el accidente. Pero la única cosa que yo quiero decir es que el Nacho es un héroe. Fue el que me salvó, fue el que me sacó de dentro del auto. Él se sacrificó para que yo salgara bien, ¿entiendes? Es un héroe. Inclusive así también lo plasmó en su Instagram durante el fin de semana. Mi héroe, me salvaste la vida. Te amo para siempre. Que mejor es pronto. Estoy rezando por ti en la pieza de al lado. Eres fuerte, eres un héroe, eres el amor de mi vida, Ignacio Lastra. Colisionó en pleno Providencia. Un accidente que paralizó no solo a sus seguidores, sino que a todo Chile producto de las consecuencias que esto trajo. Los últimos reportes dicen que Ignacio Lastra resultó con el 90% de su cuerpo quemado. Las quemaduras son más extensas de lo que se pensaba en la evolución inicial. Nos hace albergar alguna pequeña ventana de esperanza, pero hay que ser prudentes porque la situación es muy, muy grave. El modelo sigue internado en estado crítico y es que es casi imposible extraer injertos propios. Su familia está en una campaña para conseguirlos. La piel debe obtenerse de cadáveres. Se va a empezar a cubrir la piel en la zona que tiene comprometida, pero eso toma tiempo. Puede recurrir a coberturas transitorias o a bancos de donación de piel. Emanuel y Fabián son protagonistas en esta historia. Trabajan en una empresa de aire acondicionado. Nunca lo hacen de noche. Ese día fue una situación especial. Se encontraban a metros del auto incendiado cuando fueron de inmediato en ayuda y sacaron a Ignacio desde el vehículo. Mientras vemos que estaba saliendo una chica del auto, cuando vemos que aún hay personas en el auto, corremos porque solamente íbamos a ver cómo había sido el accidente. Ya al ver esto corrimos hacia el auto y empezamos a ayudar a la chica. Y yo veo, me doy vuelta viendo dónde está ella y mi compañero de trabajo me dice, hay alguien más en el auto. Y ahí cuando vemos a Ignacio salir como parándose dentro del vehículo y lo vemos que él se asoma. Y ahí fue donde intentamos sacarlo. Él levantó los brazos, tratamos de tomarlo, no podíamos porque estaba prendido. Y él levanta los brazos, entre los dos con mi compañero metimos las manos entre sus axilas y lo levantamos y no pudimos. Porque él era muy grande, era muy grande, muy pesado, no podíamos sacarlo. Luego llegó una tercera persona y ahí finalmente retiraron para apagar el fuego de su ropa y cuerpo. Y no sabemos que llegó otra persona, era un bombero o alguien que estaba de civil en ese momento. Y con esa persona, entre los tres pudimos sacar a Ignacio. Lo sacamos, lo dejamos en una orilla, empezamos a apagar la ropa y fue la explosión del vehículo, la más grande, que fue la primera. Cuando lo arrojó en el piso, él empezó a gritar, apáguenme, apáguenme, apáguenme. Imagínate que su ropa estaba prendida en fuego y se le pegaba la piel. Lo apagamos con las poleras, con lo que teníamos. Yo incluso quedé sin franelas, sin nada, porque mi ropa se quedaba pegada a las llamas. Sí me acuerdo que cuando el auto explota, vemos al lado de nosotros y cae una pieza del auto al lado de nosotros. Pero nosotros no medimos nada, no estábamos, yo creo que no estábamos conscientes de lo que estábamos realizando. Si fue una acción que realizamos inconscientemente. Desmienten que Julia haya salido eyectada, como se informó en un comienzo. Ella salió del auto por una ventana gracias a Ignacio. En primera instancia nosotros vemos que viene saliendo la polola. Es como, te voy a decir, una película de acción. Ella viene saliendo de entremedio del auto. Ignacio la sacó. Si eso fue, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Ignacio la sacó, no salió por el parabrisa, no salió eyectada, nada de eso. Ignacio la sacó por la ventana del auto y ya ve saliendo. Una pareja de pololos que estaba ahí, la asiste, la corre unos 30 metros donde estaba el semáforo y la deja ahí. Cuando él ya está sin llamas, grita mis papás y el auto explota. Yo me desplomé, pensé que aún había personas en el auto. Se habían quemado o algo así. ¿Sabes que los papás estaban en el auto? Sé que los papás estaban en el auto, pero fue que como que él nos quiso decir que le avisáramos a sus papás lo que había pasado. Incluso dijo mi polola, pero ya sabíamos que su polola estaba bien. Y él desmayó, desmayó luego de estar en el suelo. No se dieron cuenta que estaban encima del fuego, no sintieron más que el instinto de ayudar a este joven, quien al salir seguía consciente. Solo fue impulso, vamos a ayudar a la otra persona. Que con esto también quiero acotar y ya que tengo la oportunidad de estar acá, hacer un llamado a esas personas. Que antes de nosotros poder correr allá, ya habían personas grabando. Que cambien esa manera de pensar, de verdad, que ayuden al prójimo, ayuden a la otra persona. Muy bien pudieron ser ellos quienes estaban dentro del auto. Se perdió tiempo importante. Claro, al Nacho no tuviesen ni siquiera quemadura. Si esas personas que estaban grabando, lo hubiesen ayudado. Ellos desde el jueves hasta la fecha, ven todos los días a la familia de Ignacio y pasan en la clínica. Dicen que el destino quiso que estuvieran ahí la noche del accidente. Familia espectacular, todo súper unido, no tenemos nada que decir de la familia, nos acogieron bien. Hemos estado pendientes de la familia. Y decir que Nacho se va a mejorar, sí él va a luchar. Porque si hubiera pasado cualquier otra cosa, hubiera pasado en ese momento. Los amigos que estuvieron con ellos horas antes del accidente acompañaron a la pareja para estar al tanto. Sus rostros dejaban en evidencia el cansancio y la preocupación. Y la verdad que para todos ha sido un impacto bastante duro, como podréis comprender. Muchos estuvimos por la tarde compartiendo con él tranquilamente. Y obviamente luego enterarte de esto, pues, ha sido un palo bastante grande. Y así otros reconocidos rostros de la pantalla chica llegaban ante la incertidumbre del estado de Ignacio y Julia. Con el correr de las horas, más información comenzó a circular. Luis Ponce de León es el conductor del automóvil que colisionó Ignacio, evidentemente afectado con todo lo vivido. Y en un abril de cerrar de ojo sucedió todo. No escuché frenado, no escuché el vehículo, no escuché absolutamente nada. Solamente sentí el golpe y quedé un poco atordido por el asunto. Lógico. Luis dice que la presencia de un bus el Transantiago pudo ser lo que finalmente evitó que esto sea aún más lamentable. Me he hecho un análisis de este suceso bastante veces durante el día. Y creo que he tenido mucha suerte. Suerte tal vez porque también se cruzó esa micro y me hizo esperar un poco más. El otro vehículo me colisionó en la parte delantera izquierda a la altura de la rueda. Entonces siento que si se hubiera pasado un par de segundos más, yo en este momento no estaría acá. Janina Barrera casi estuvo involucrada en el accidente. Este va a llenar. El jueves por la noche, tras ir a ver el partido de Chile con Paraguay, se encontró en medio de la escena que la marcó para toda la vida. Se volca, no es cierto, queda con el, digamos, el capó hacia el piso porque era un descapotable, si no me equivoco. Ella sale por el parabrisa, mi esposo va, la asiste, no es cierto. En este momento empieza el auto a incendiarse más fuerte, a explosar. El joven alcanza a salir por su puerta, por la ventana seguramente, se ve el cuerpo. Y ahí la gente lo toma, lo saca, lo empiezan a apagar, los extintores empiezan a controlar, digamos, el siniestro. Llega la ambulancia inmediatamente porque la ambulancia estaba como detrás nuestro en el semáforo. Es ella quien graba este video que muestra el rápido y fuerte actuar del fuego. Sus palabras nos transportan a lo que se vivió esa noche en la comuna de Providencia. Clave fue la ayuda que llegó en el momento. Yulia preguntaba por Ignacio, todo era una pesadilla. Mi esposo se bajó y asiste a Yulia, no es cierto, porque la ambulancia llegó en ese mismo momento. Le toma su cuello, haciendo una forma de cuello cervical, no es cierto. Ella preguntaba que cómo estaba Ignacio. Mi esposo le decía que bien. Tenía su pelo quemado, no es cierto. Preguntaba cómo estaba su cara, si había pasado algo en su cara. Mi esposo le decía que no. Hace tres años que Camila Ramírez es la mejor amiga de Yulia Fernández, desde que la chica reality llegó a Chile. Y se ha transformado en la vocera, mientras la familia de Yulia viajaba a nuestro país. Yulia se encuentra estable, está bien de salud, dentro de su gravedad, no tiene riesgo vital. Solamente tenía sus rodillas quemadas, su brazo izquierdo quemado de la manito y la clavícula derecha. La clavícula tienen que esperar los doctores a que le cinche, para ver si tiene una operación. El día miércoles de la próxima semana le hacen una nueva radiografía. Y hoy día le hicieron la sanación de sus quemaduras. Le cuesta asimilar lo sucedido, dice. Ese jueves pensó que se trataba de una equivocación. De hecho, todavía estoy como en shock, como que no lo creo, pero asimilándolo día a día. Muy duro. Muy duro emocionalmente, porque me afecta mucho verla así. He estado muy apegada a la familia de Nacho y en verdad duele, duele, es muy fuerte. Y tengo que ser más fuerte yo, en el fondo, porque ella me tiene que ver bien a mí para poder estar ella bien. Tengo que darle todo un apoyo emocional. Amigos que estuvieron con la pareja la noche anterior, hablan que hubo una discusión entre ambos. Empezaron a discutir, se aumentó esa discusión, cada vez fue más fuerte. Y llegó un momento que, claro, ella empezó a gritar, el otro ya se puso nervioso. Y ya llegó un momento que los dos se querían ir. El otro que se sentía mal, Julia que también no sé qué hacer aquí, mejor me voy. Camila pide respeto y dice que lo único importante aquí es la recuperación de la pareja. Como familiar de Julia pido un poco más de respeto cuando se hacen opiniones públicas, cuando se hacen malas especulaciones. En verdad es una pareja joven, es algo que nos puede pasar a cualquiera. Así que, por favor, tratemos de ser un poco más conscientes y hablar un poco más del corazón. Este domingo por la tarde llegó desde Brasil la madre de Julia, quien solo estaba en compañía de su amiga. Una noticia que también carga de positivismo a la chica reality. Sí que estamos más contentas porque vamos a tener un buen apoyo, así que estamos felices. ¿Ya tenía comunicación con su...? Sí, por supuesto. De hecho, yo la llamo por teléfono y estamos comunicadas. Así que el estado de salud está informada a su mamá. Está bien. A pesar de la gravedad de las quemaduras, Ignacio sigue dando la lucha y alimenta la esperanza de su entorno más cercano. Esto, o sea, es su pareja, es la persona que ama. Está muy afectada, algo que es un proceso de hacer muy largo, meses, años, no sabemos. Ella va preguntando, me imagino. Todo el tiempo. De hecho, los doctores han sido muy, muy empáticos con nosotros, con Julia, porque cada vez que sube el doctor a hablar con Nacho o con la familia, Julia le manda su mensaje. Horas cruciales son las que se siguen viviendo en la clínica indisa. Sus cercanos confían en una recuperación, mientras que la misma Julia invita a todos a aferrarse a la fe y a rezar por quien ella misma calificó como su héroe. Bueno, como ven en nuestra pantalla, está Andrés Caniolev. Vamos a estar en cualquier momento con él desde la clínica indisa para saber el nuevo informe de la parte médico. En la parte superior de la pantalla está Luis Ugalde con Luis Ponce, chofer del Uber, que fue impactado lamentablemente por Ignacio Lastra. Aquí en el estudio, un testimonio de esperanza, porque está Manuel Jiménez, un hombre que llegó a tener más del 95% de su cuerpo quemado. Hace un año y seis meses. Vamos a conversar con él. Pero seguimos en el teléfono con Fabián Pinilla, testigo y un hombre valiente, que en compañía de su amigo, estando trabajando, auxiliaron a Ignacio. A dos días del hecho, ¿cómo te encuentras tú después de procesar toda esta información? Fabián. Mira, todavía me encuentro en shock, yo creo, porque todavía no puedo creer lo que hicimos realmente. Mira, yo estando en la casa, la señora me decía y yo hablaba con ella para saber qué había hecho. Pero si, como yo decía, ayer recién fuimos a ver alguno de los videos y nos dábamos cuenta del riesgo que corríamos. Sí. Oye, Fabián, te preguntaba yo, tu relación con Emanuel siempre fue cercana, se conocieron en el trabajo. Hoy día, ¿cómo conversan? ¿Cómo comentan también esta situación? Porque me imagino que va a pasar mucho tiempo, que van a conversar, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué te acuerdas tú? ¿Qué me acuerdo yo? Mira, Emanuel es mi compañero de trabajo y se ha vuelto como mi hermano chico, se puede decir así. Está recién llegado. Hemos estado las buenas y las malas desde que él entró a trabajar conmigo y estándole, estándole apoyo. Y no, yo creo que fue heavy, fue heavy tener la experiencia que vivimos en ese momento. Yo tengo tu relato súper o medianamente claro, entendiendo que fue una situación límite y de estrés, lo que sucedía con Ignacio. ¿Qué pasaba con Julia? ¿Tú recuerdas algo? Desde tu perspectiva, desde tu visión, desde lo rápido que pasó todo. Mira, nosotros vimos que Julia salió, la pareja la asistió, quedó en un poste, no sube de ahí hasta unos momentos después, que fui a ver quién era la niña, cómo estaba la niña, la fuimos a ver. Bueno, yo en ese momento no sabía quién era ella. Estaba el chamo, la estaba atendiendo también, la encamillaron, la subieron a la ambulancia y se la llevaron. Entonces no tuve mayor contacto con ella, fue como Ignacio y aparte fue todo muy rápido, muy rápido. Yo te diría, no, pasaron media hora, en ese momento para mí eran segundos los que pasaban. Fabián, y se fueron, ellas se fueron a ambulancia aparte de la de Ignacio, ¿no? Sí, Ignacio se fue primero en la ambulancia. ¿Tú has tenido contacto con la familia de Ignacio? ¿Han hablado? ¿Se acercaron a ti? ¿Tú te acercaste a ellos? Mira, a la familia de Ignacio, un 7, le mandamos todo nuestro apoyo, que todo va a salir bien. Conocimos a gran parte de la familia, es una familia realmente espectacular, amorosa, de piel, una familia común y corriente. Está unida por un problema que hubo con el accidente, pero una familia espectacular. Hemos estado pendiente de ellos, pendiente de cómo sigue Ignacio. Ayer pudimos ver a Yuli, saber que estaba bien, que no tuvo grandes daños. Entonces, estar con ellos es como gratificante, saber que... Ver en las situaciones que están y que te den las gracias. Yo creo que es el mayor pago que uno puede recibir, es ver que la mamá te abraza y te diga muchas gracias, la hermana te abraza y te diga, ¿sabes qué? Gracias, se pasaron. Nosotros le decíamos, nosotros no sabíamos quién era él, no sabíamos en qué situación se encontraba. Fue una cosa que nos nació, que podía haber sido cualquier otra persona. Nosotros lo hicimos como si fuera cualquier otra persona. Si hubiera sido mi hermano, si hubiera sido mi papá, si hubiera sido cualquier persona, lo hicimos. Fabián, ¿cómo fue ese momento cuando la familia te abraza y te agradece? No tiene explicación. No tiene precio ese momento que te abrace la hermana y te diga, gracias, son un angelito, que te abrace la mamá y decirle, ¿sabes qué? Tu hijo va a estar bien y ella te diga, gracias, gracias, gracias. Y algo que no lo podías describir con palabras. Realmente no lo podías describir con palabras. Me imagino. Debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Muy fuerte esa sensación de que ellos estén en todo momento agradeciéndote que estuviste ahí. Nosotros le decíamos, no tiene que agradecer nada. Nosotros al final no hicimos nada. Nosotros realizamos una acción que cualquier otra persona yo creo que le hubiera hecho. No, no, porque habían otras personas que estaban grabando. Hicieron lo mismo. Por favor, usted, compadre, y su amigo, salvaron una vida. Y es por eso que esa familia está eternamente agradecida. Es una familia, te digo, Rafa, es una familia espectacular. Es una familia muy humilde. Toda la gente, les mandamos un abrazo muy grande a ellos, fuerza, y que Ignacio va a estar bien, que todo va a estar bien. Que a la hermana les mando un abrazo muy grande, al cuñado, a los papás, todos les mandamos mucha fuerza y que todo va a salir bien. Ignacio ya está respondiendo bien y eso es lo que nos interesaba y nosotros estar pendientes de él. Que esté bien, que esté bien. Si eso no nos interesa y dar harta fuerza, cadenas de oración para él. ¿Tú eres creyente? Dígame. ¿Tú eres creyente? Yo creo en Dios, no creo en la iglesia. Está bien. ¿Y Dios en qué momento estuvo acá? ¿En todo momento estuvo presente para ti? Mira, mi compañero es muy creyente y él decía que en todo momento él nos dio. Él estuvo ahí en todo momento. Bueno, tú lo decías muy bien, Fabián, que al final había sido un milagro, un milagro desde tener la fuerza para poder sacar Ignacio hasta el coraje, la valentía de haberte acercado a ese auto en llamas y haber tomado esa maravillosa decisión que hoy día no solamente la familia te lo agradece, sino que todo Chile te lo reconoce. Queremos agradecerte, Fabián. Bien, Pinilla, por este contacto en vivo e indirecto aquí con la mañana de Televisión, un abrazo, eres un valiente, eres un seco, te pasaste. Y la verdad que eternamente somos varios que vamos a estar muy agradecidos porque en realidad es un ejemplo lo que nos diste. Muchas, muchas gracias. Nos vamos a otro punto.